Me abrazaste Sentí que el mundo se paraba en un instante Inalcanzable Me miraste Creí que nunca iba a encontrarte Inolvidable Y ahora sé lo que se siente Cuando se siente de verdad Y ver que los lunes son más bonitos Y tú estás Auténtico, eléctrico, magnético Cuando te acercas y me coges de la mano Y elevamos, flotamos, volamos En un espacio totalmente extraordinario Caminamos despacio, sin prisa Avanzando, dejando todo a un lado Pisamos con cuidado y sin reparo El mundo que ya hemos creado Y ahora sé, sin duda alguna Que el quererte es un regalo Y sentir que los días son más viernes Y ahora sé lo que se siente de verdad Y ahora sé lo que se siente de verdad Un espacio totalmente extraordinario Auténtico, eléctrico, magnético 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 Gracias.